Cuba, que viva Cuba Vamos a conectarnos rápido, vamos a compartir Yo ahora no puedo salir de mi casa simplemente porque no le da la gana Ellos no le da la gana que salga de mi casa Dicen ellos que no le da la gana que salga de mi casa Yo no puedo salir de aquí ahora mismo de mi casa Porque simplemente Cuba es de ellos Como Cuba es de ellos, ellos le da la gana que uno no salga Con la Lucila Vamos a compartir rápido Yo iba a bajar, mis perros normal Como siempre bajan mis perros en pipi Y dicen ellos que no puedo bajar ni mis perros al parque Porque no les da la gana que yo bajan mis perros al parque Miren el patrullero ahí Miren el patrullero ahí, me voy a regresar por allá Vamos a compartir ahí Nada, que dicen que no puedo salir de mi casa Dicen ellos que no puedo salir de mi casa hoy Que yo tengo que salir de mi casa hoy Dicen ellos Yo tengo que salir de mi casa Si no quiere que se firme ven para allá Ya está aquí, esto es misional Y entre un perro, estoy esperando que entre otro perro Disculpen, yo sé que hoy es viernes, hoy yo sé que Hanses tiene que transmitir, pero es que yo no entiendo, sinceramente, por qué mi casa tiene que ser una cárcel, ver por qué mi casa no pueden dejarme salir. Vamos a compartir ahí que se cae un momentito, vamos a compartir ahí, vamos a compartir un momentito, a ver si está abierto, si está abierto arriba, vamos a compartir ahí. Mira, yo en este momento me salía, me disponía a mi perro, a orinar, vealos ahí, vealos ahí, miren, miren, mira, la moto represora ahí, miren. Mi pregunta es por qué razón, por qué razón, yo hoy mismo no puedo salir de mi casa, cuál es el motivo, no es motivo, no es nada, tú viste que yo digo, porque ah, no le da la gana, él sube para arriba, él sube para arriba, por qué razón, por qué razón, por qué razón yo hoy no puedo salir de mi casa, es la pregunta, por qué razón no puedo salir de mi casa. Y como yo creo que también está, Mike, Mike también estaba también, Mike también lo están reprimiendo también. Miren ahí la moto. Mike Peña y Amila. No, y Mike también, también, Mike también, Camila también, creo, hay un piquete ahí grande ahí. Miren para que ustedes vean, miren, 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 miren. Y ellos ahí hoy van a estar ahí todo el día, ¿no? A no ser que yo salga, me meten para un calabozo, me meten para un calabozo y ya, ¿me entienden? Y me siento cuando ellos quieran. Así desgastan a uno, ¿me entienden? Mejor desgastarlo a ellos que estén todo el día parados fuera de la casa. Es de lo que dice Mike. Es mejor desgastarlo a ellos, dejarlo ahí todo el día ahí, parado ahí, vigilando a uno, pasando solo el hambre, y que lo cogen a uno fácil, saliendo de la casa y te meten para un calabozo. Eso debe ser un trabajo fácil para ellos, ¿me entienden? Miren ahí para que ustedes vean. Esto es en La Habana Vieja, mano. Así mismo, son unos cuartos, así mismo es. Y tiene el mío un simple teléfono. No me dijeron ni por qué, no me dijeron ni por qué, simplemente no le da la gana que salga de la casa hoy. Y simplemente me dijeron que no puedo salir de mi casa. Yo no puedo salir de mi casa. Ellos no quieren que yo salga de mi casa. Me dijeron que tengo que estar en mi casa hoy, sin motivo ni nada. Yo no sé ni por qué, yo no sé ni por qué están violando mis derechos. El problema es que yo puedo salir para afuera. Yo puedo salir para la calle porque yo no he cometido ningún delito, ¿viste? Pero me van a meterle un calabozo, me van a meterle un calabozo, me van a asustar por la noche o más tarde, ¿me entienden? Y entonces me dejaste por gusto, incómodo yo. Mejor que se dejaste en ellos, paraba abajo, todo el día. Esperando a que, no sé, aburrirse, no sé por qué. Yo no sé ni por qué es esto. Miren la patrulla. Pone el teléfono un poco más afuera, estoy aquí, me voy a asustar aquí. Miren. Miren la patrulla, la patrulla es la 329. Esa es la moto del represor. Vamos a ir compartiendo ahí. Máximo, hombre. Wilber, saludo. El cambio de jazzo mismo, ¿eh? Entonces, miren para acá, porque yo creo, a ver, Michael, a ver si pueden ver, déjame con otra, porque yo y Michael vivimos relativamente, no tan lejos, vivimos cerca, a ver. Yo y Michael no vivimos tan lejos. Entonces, a Michael también lo tienen sitiado también. Me estaba viendo la derecha de Michael por la mañana, antes de yo salir a la hora, cuando iba a bajar, antes de bajar los perros, y lo tienen sitiado, me brinco para acá. Claro, aquí no hay doble ni nada, se me la espiral, así no, no, yo me la espiral. Aquí no cae un hueco, esto es, esto es un solar, de aquí no hay por donde coger. Aquí, aquí arriba, miren, para que ustedes vean. Si no, me la espiral, aunque sea para joderlo. Aquí, esto aquí es, como siempre, todo se está cayendo, todo se está derrumbando, todo se derrumbó, y lo cae un hueco. Vamos a ver si se puede ver la patrulla Michael, que también creo. Michael, que también tiene una patrulla, también creo. No, no se puede hacer. No se puede. Vamos a ver ni más para acá. Miren la patrulla. Padrulla, modos, los vecinos viendo eso, como si uno fuera un delincuente. Para el que no sabe, para el que no sabe que uno está peleando por Cuba, piensa que uno es un delincuente, piensa que uno, no sé. En vez de estar buscándole comida al pueblo, que el pueblo tiene tremenda perra de hambre, en vez de buscarle comida, en vez de buscarle cosas al pueblo, que el pueblo está sufriendo, están gastando su tiempo en uno aquí. Y yo, hermano, yo saliera, pero el problema es que yo sé que van a meter preso a un calabozo. ¿Qué gano yo con eso? Todo el mundo sabe que están a meterle al final para un calabozo. Entonces, el lado del trabajo más fácil, más malo es que tengan que asentarle una patrulla todo el día ahí, con un tipo todo el día ahí, sin almorzar, sin comer, ahí parado. Ahora yo salgo, me meten a un calabozo, y es fácil trabajo. Pueden irse para su casa, pueden irse para donde quiera, pueden ir a vigilar a otro más. Entonces, yo me quedo aquí con él aquí, todo el día aquí, hasta que él se aburre. Y otra persona puede moverse tranquilo, otra persona puede moverse tranquilo, sin problema ninguno. Un ejemplo más, el que está por allá, con otro más y otro más, y otro patrullero más. Son ya dos patrulleros en una misma cuadra. Son dos patrulleros en una misma cuadra casi, como aquí es quien dice. No, lo que se sabe es que no había un balcón de esos, si no, me pusiera mi perro a mear, para que le esmeara a toda la patrulla. Y la motica y todo eso, para ir a gozar. Hermano, y Robert, yo sé que si se comete injusticia, esto es una injusticia, esto es una injusticia. ¿Me entienden, mi hermanito? Y Robert Díaz, ya la injusticia se sabe que se está cometiendo, luego hay que poner el trabajo más difícil. Ellos tienen que quedarse todo el día parado y ver, esa es la pincha de ellos, ahora todo el día parado y... Ahora es todo el día parado y no pueden pedirle carnal a las personas, las personas pueden moverse, ¿me entienden? Mira cómo miró para arriba, ¿viste? Las personas pueden moverse libremente, ¿me entienden, mi hermano? Sin problema ninguno. Porque la patrulla, la 329, la patrulla 329, está parqueada todo el día aquí frente a mi casa. ¿Me entienden? ¿Viste? Entonces, ya que no podemos salir para la calle, por lo menos que se queden ahí, que se queden ahí. Ah, si fuera igual que el otro día, que hubo una marcha, que había que salir para afuera, para que la gente viera, que uno te quiera salir, ahí yo sí salgo, pero por gusto, para que me dan un calaoso, que yo no sé ni por qué me van a meterle a un calaoso, porque ahora mismo yo no he hecho nada, no vamos a no, no sé, cuál es el calaoso que quieren meter hasta ahora, que no quieren dejar salir a uno. Yo no voy a dar ese gusto, mi hermano. Así de simple. Mire, y ahora voy a volver a bajar, ahora voy a ver si esto es un solar. Yo vi un solar. Esto es vernaza, no, esto es Villea. Pues señores, bueno, los voy a dejar, porque esto es para largo, entonces ustedes tienen cosas que hacer, ¿me entiendes? Ustedes tienen cosas que hacer. Y simplemente yo quería que ustedes vieran denunciar, que ahora mismo no me van a ser de mi casa. Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba para siempre.